No te preocupes, dentro de poco la herida sanará por completo Vaya, esa medicina se ve muy interesante ¿Quiénes son ustedes? Somos los protectores de la paz a través de la galaxia entera, la policía del espacio Perseguimos a dos criminales que huyeron a este planeta ¿Los han visto? ¿Dos criminales? Si, los estamos buscando Ya no tiene por qué preocuparse de ellos, Bardock los ha derrotado ¿Bardock? Si, tiene una fuerza increíble y en un instante los derrotó a ambos Me parece bien, pero tenemos que agradecérselo ¿Dónde está? Bien, me siento como nuevo ¡Señor Bardock! ¿Tú? Ha llegado más extraterrestres a la ciudad, allá No me interesa Parece que lo están buscando ¿Qué dices? ¿Qué dices? Daban mucho miedo Tengo un mal presentimiento sobre eso ¿Qué diablos? ¡Son ellos! ¡Señor Bardock! ¡Por favor, se los suplico! ¡Ayude a las personas de la ciudad! ¡A este ritmo todos van a morir! ¡Señor Bardock! ¡Señor Bardock! ¡Señor Bardock! ¡Son unos cortos! ¿Realmente creyeron que éramos la policía espacial? ¡Solo nos estaba mintiendo! Para creer una mentira como esa, realmente deben ser unos estúpidos ¡Es un rojito demonio! Insecto, ¿qué tal si me entregas esa medicina que estabas usando antes? ¡Nunca se me entregaría alguien como tú! ¿Con qué? En esas estamos Vaya, si quieres un gusano estúpido a lo ponerte al gran chill ¡Bardock! ¿Bardock? Ah, así que tú fuiste ¿Quién derrotó a mis soldados? Toby y Kibar ¡Freezer! ¡Freezer! ¡Maldito! ¿Qué gran poder tiene? ¿Solo eres una basura? ¿Cómo te atreves a venir a desafiarme? ¡Insecto! ¡Prende! ¿Cuál es tu lugar? ¡Oh! 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 ¿Qué es el que has estado diciendo? ¿Acaso no sabes quién soy? Soy el pirata espacial más poderoso ¡El gran Chilt! ¿Es verdad? No es Freezer Si he regresado al pasado Este engendro tiene que ser un ancestro de Freezer ¡Esto es! ¡Para! ¡Papá! ¡Papá! ¡Rachus! ¡Ah! Creí que eras más fuerte Pensé que eras realmente poderoso ¡Pero qué decepción! ¡Papá! A sujetos como tú Solo les queda morir ¡Para! ¡Señor Fargo! ¡No vengas, tonto! ¡Cómo molestan estas criaturas! ¡Berry! ¡Berry! ¿Pero qué? ¿Intentaba hacer esa sabandija? ¡Ya dejen de entrometerse! ¡Maldito! ¿Eh? ¿Aún sigues con vida? ¿Eh? ¿O... ¿Realmente? ¿Eh? 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 Si tan solo fuera más fuerte No pude Defender a mis amigos Ni al planeta Vegeta ¡Gracias! 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 ¡Yo te derrotaré! ¿Pero qué diablos estás diciendo? ¡Estúpido! ¿Qué te dinero? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué es este poder? Es como si brotara de mi interior ¿Qué demonios? No es el mismo de hace un momento No te lo perdonaré ¿Cómo te atreves? No te pongas ingreído Solo porque te cambio el color del cabello El que te volviera rubio No cambia nada No hay manera de que sobrevivieras ese ataque ¡Qué estúpido! ¿Qué está pasando? ¿Quién demonios eres tú? Tan solo Soy un saiyajin ordinario ¿Sai-Sai-Sai-Sai-Sai-Sai? Prepárate No De ninguna manera No me derrotarán jamás ¡Soy el gran pirata del espacio! ¡Soy el gran Chie! ¡No puede existir alguien más fuerte que yo en este universo! ¡Ya deja de decir estupideces! ¡Destruiré este planeta! ¡Muere, maldito Saiyajin! ¡Estúpido! ¡Soy el gran número, pero al pleme de Cien! ¡ �**? ¡No puede existir! ¡Cose el gran ºaarriña! ¡No puede existir! ¡Gran Chilt! Díganle a mi familia ¡Que tengan cuidado De un Super Saiyajin! Bardock El Guerrero Definitivo El Super Saiyajin Y de esta manera La leyenda fue transmitida Por la familia Hasta llegar a Friso La leyenda fue transmitida Gracias por ver el video.